Tú ya no sabes lo que pasa Lo que manda aquí la clave Este ritmo guau, guau, esto es lo que existe Y también está mi chamaco Nadie no resiste Aquí estamos bravos Las chamas tan bravas Esta vida es brava Y yo también soy bravo Por eso lo que repita son los cueros Aquí lo que suena a fuego Mueve la abuela el pescadero Hasta no mueve el aduanero Norte al sur Nos ve moviendo La orilla al mar Nos ve sonriendo Y yo sé lo que tenemos No es para juego y esto es divino Por eso lo que hacemos quita Aquí lo que falta es el cajón En esta jungla soy el gran león Armen las cosas en el malecón Los que gozamos es salsa y son Ya saben lo que repita son los cueros Tengo la clave